Música Mi destino es la pobreza, tu opusión es el dinero, es cambio tu cariño y yo ya no te quiero Música Así se vale, así se vale en el racho, sácalo rapa, sácalo Música Pensabas a mejorarte por las aves de un rico Música Pienes a que te perdonen, bienes son tus imprudencias. Pienes a que te perdonen, bienes son tus imprudencias. Pienes a que te perdonen, bienes son tus imprudencias. Pienes a que te perdonen, bienes son tus imprudencias. Gracias por los aplausos, hoy andamos echándole ganas.